Y hola como estan mis señores, en el dia de hoy hemos venido a reaccionar Y a ver, ya he encontrado una y vamos a verla Ok, que pedo WTF? Si alguien ha visto esta animacion, ponganmelo abajo en los comentarios Y el que no, ponganme en los comentarios tambien Pongan si y no Hola es una cosa muy popular muy popular en este país esta esta es una chocard hola es una chocard hola como lo saco hola con la pala esa 1, 2, 3, 5 la mentira la mentira la mentira la mentira pónganmelo abajo en los comentarios como puedo tener remolque como ese que tiene el palito ese no lo ven arriba del camión de azul pónganme los comentarios como lo puedo tener porque no lo tengo es muy triste no lo tienes o lo tanto no lo tengo que decir no lo tengo no lo tengo dentro el pari no lo tengo o lo tanto que no lo tengo en la misma si no lo tengo me acuerdo no lo tengo o lo tanto no lo tengo ¡Gracias! 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 ¿Escucharon eso? Dijo... Esperen, eh, ahora, escuchenlo. Así dijo... Sí, 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 sí. Por cierto, este video lo hago con mucho esfuerzo y con mucho amor. Por si mis compañeros también lo están viendo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ahora vamos con otra ya lo tengo aquí y a ver como está oh what the fuck me dejen en los comentarios como puedo hacer que pueda tener un millón de remoto como este otro camión como este 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 camión pero el camino está tirando el revuelco para abajo vamos a ver 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 voy a comer oh my god pero que es esto esto es este choque que más me encanta porque miren Fíjense lo que es lo que hace cambio, me encanta hacer esto que... Fíjense lo que hace cambio, me encanta hacer esto que... ¡Oh my! ¡Oh no! ¡No, burrecito! No, 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 no Oh mira, este soy yo ¡Ah! Pero sí, completamente soy yo Y ese... ese otro camino es mi compañerito miro Mira, ahora soy yo Y el camión Ese era Milo Se ha reventado el bote Bueno, no sé ¡Ga! Están mandando para atrás Sí, de los choques A ver si pueden mandar Y cosas y otras Una mentira Una mentira Ahora aquí está ¡Ga!